Ahora son cuatro, Mia Catalina finalmente presenta a su bebé como los mejores actores y actrices de Hollywood sin mostrarle el rostro. Esa y mucha más información aquí en La Mordida. Jaim Osnel fue presentado finalmente, así se llama, el hijo de Osnel. Así se llama, el hijo de Mia Catalina y lo hizo como los actores y actrices así, que no les voy a mostrar el rostro para proteger su mirada de la NASA. Y mucha gente decía en redes sociales que finalmente como que bueno, que se merece todo el amor del mundo y todo el asunto. Aunque también hay detractores de que tú sabes, no, toda la polémica que generó este proceso de adopción de ella. Hay que recordar que el 22 de mayo la influencer y maquillista Mia Catalina comentó que era cuando se iba a convertir en madre, obviamente por un viente subrogado. Tiene su bebé, lo presentó, la gente contenta. Ahora ya están en la casa, ¿no? Ahí en la foto aparece un chico que no sabemos si... ¿Es la pareja de Mia? ¿Es la pareja? Ajá. Bueno, se dice que es la pareja de Mia Catalina y está la otra señora que es la abuela de Mia Catalina y obviamente el bebé Jaim Osnel con su rostro tapado para proteger su identidad. Me parece bien que se mantenga así, inclusive si no quisiera mostrarlo en ningún momento. Yo he visto papás que por lo menos famosos que agarran y buscan de alguna manera subliminal, que no se vea como que hay toda la censura. Sino que simplemente no lo muestran, lo tienen de espalda o lo que sea. Exacto. Pero yo creo que eso tiene su doble... Su arma de doble filo. Su arma de doble filo porque entonces la gente le levanta como la suspicacia que la gente quiera verlo más y más y más. El morbo porque la gente... Si se parece, siempre van a estar parecidos. Y que aquí se parece, que no sé qué. Eso despierta más el interés en la gente. Sí, despierta más el interés. Pero si es lo que se utiliza, digo, bueno, como los celebrities a nivel mundial, si ella se considera una celebrity panameña, tiene que hacerlo. Yo creo que lo hace para proteger al bebé. También, si eso es lo que hay que hacer, está bien que lo haga. Me parece perfecto. A mí también me parece perfecto que lo haga. Y bueno, también la gente de Rosales también, en su publicación, cuando obviamente distribuyó esta foto, la gente muy contenta. Pese a lo que se hizo en su momento cuando ella dijo que iba a ser madre y la fotografía esta, como anunciando el embarazo, la reacción en esta ocasión fue muy diferente. La gente estuvo muy apoyándola, como que qué bien que hay personas que al final del día... De hecho, vi un enfrentamiento por ahí, leí en los comentarios, que como que porque hay tantas personas aptas para adoptar el niño, tuvo que adoptarla esta chica trans. Y otra persona le respondió y que bueno, es que si los heterosexuales no abandonaran a sus hijos, no tuvieran que los trans... Ey, fue una buena respuesta. Mira, leí una buena respuesta. Bueno, pero también yo he escuchado que hoy en día existen muchas limitantes para cualquier persona que quiera adoptar. Y al final te pones a ver que escándalos como los que realmente deberían hacer más que si mi Catalina quiere tener un vientre subrogado, si quiere ser papá biológico de algún bebé o lo que sea. Más que eso, deberíamos enfocarnos en los casos que se han hecho públicos y de los cuales no vamos a profundizar, pero que han puesto a los niños que están en albergues, en lugares en donde supuestamente los tienen bajo su cuidado, en peligro. Entonces, en realidad es un tema que es un tema de no acabar, porque todo esto comienza desde arriba, en donde decides tener una relación irresponsable y traer un bebé al mundo al que no vas a asumir tu responsabilidad como adulto al momento que tuviste una relación sexual irresponsable. También sumándole todo lo que trajo a colación, todo este tipo de cosas, el tipo de comentarios negativos y muy poquitos positivos. Pero yo creo que hay que esperar y vamos a ver cómo crece la criatura, cómo lo educan y después se verán resultados, porque esto puede ser para que otras personas también se atrevan a hacerlo. Si usted quiere estar enterado de esta y de muchas más noticias, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que le lleguen las alertas cuando subimos un contenido, ese contenido espectacular y maravilloso que diariamente preparamos para todos ustedes aquí en La Mordida. Se cuidan.